Capítulo 5. Los nombres de los infiernos. Para ese entonces el Bodhisattva Mahasattva Samantabhadra, le dijo al Bodhisattva Sittigarva. Oh tú, compasivo, por el bien de los dioses, dragones, y la cuádruple asamblea, como así también por todos los seres vivientes del presente y del futuro, por favor habla sobre los nombres de los infiernos. Y describe las retribuciones por el mal realizado por los seres vivientes de Jambudvipa en el mundo Saha. El Bodhisattva Sittigarva, respondió. Oh compasivo, recibiendo el grandioso espíritu de Buda como así también su propia fuerza. Hablaré en términos generales de los nombres de los infiernos, y de las retribuciones por las ofensas y el mal perpetrado. Oh, compasivo, al este de Jambudvipa hay una montaña llamada Anillo de Hierro, la cual está completamente en tinieblas. Y no recibe la luz del sol ni de la luna. Allí se encuentra un gran infierno llamado Ininterrumpido y otro llamado el Gran Avicii. Existe también otro infierno llamado de las cuatro puntas, un infierno llamado cuchillos voladores, otro llamado flechas en llamas y un infierno llamado montañas que exprimen. Un infierno llamado lanzas afiladas, un infierno llamado carros de hierro, un infierno llamado camas de hierro y un infierno llamado bueyes de hierro. Un infierno llamado ropajes de hierro, un infierno llamado miles de filos, un infierno llamado burros de hierro. Y un infierno llamado bronce fundido, un infierno llamado pilar envolvente. Un infierno llamado fuego emergente, un infierno llamado lenguas aradas y un infierno llamado cortador de cabezas, un infierno llamado pies ardientes, un infierno llamado ojos picoteados, un infierno llamado perdigones de hierro y un infierno llamado contienda, un infierno llamado hacha de hierro y un infierno llamado mucho odio. El bodhisattva Siti Garba dijo, oh, compasivo, tales son los ilimitados números de infiernos dentro del anillo de hierro. Además hay, un infierno de gritos, un infierno de lenguas tironeadas, un infierno de estiércol y orina y un infierno de candados de latón, un infierno de elefantes de fuego, un infierno de perros de fuego, un infierno de caballos de fuego y un infierno de bueyes de fuego, un infierno de montañas de fuego, un infierno de piedras de fuego, un infierno de camas de fuego, un infierno de vigas de fuego, un infierno de águilas de fuego, un infierno de dientes aserrados, un infierno de pieles desolladas, un infierno de beber sangre, un infierno de manos ardientes, un infierno de pies ardientes, un infierno de espinas colgantes y un infierno de casas ardientes, un infierno de habitaciones de hierro y un infierno de lobos de fuego. Tales son los infiernos y dentro de cada uno de ellos hay 1, 2, 3, 4 o tantos cientos de miles de infiernos menores, cada uno de ellos con su propio nombre. El Bodhisattva Sitigarva le dijo al Bodhisattva de los méritos universales. Oh, compasivo, tales son las retribuciones kármicas para los seres vivientes de Hambudvipa, que hagan el mal. El poder del karma es extremadamente grande y puede competir con el monte Sumeru, puede ser más profundo que el gran océano y puede obstruir el camino de la sabiduría. Por esta razón, los seres vivientes no deben menospreciar los pequeños males y creerlos inofensivos. Ya que después de la muerte la retribución es sufrida, con el mínimo detalle. Padre e hijo pueden estar muy cerca, pero sus caminos divergen. Y cada uno va por el propio y aun cuando deban encontrarse, ninguno va a consentir en experimentar los sufrimientos en lugar del otro. Ahora, valiéndome de los extraordinarios poderes espirituales del Buda, voy a hablar de los hechos de las retribuciones infernales por las ofensas realizadas. Por favor, oh, compasivo, escucha estas palabras. El Bodhisattva Samantabhadra, respondió. Tengo gran conocimiento de las retribuciones de los tres senderos nefastos. Espero que tú, oh, compasivo, los divulgues, para que los seres vivientes que hagan el mal en el tiempo futuro. De la era del final del Dharma puedan escuchar las palabras de ti, el compasivo, y refugiarse en Buda. El Bodhisattva Sitigarva dijo, oh, tú compasivo, estos son los fenómenos de las retribuciones en los infiernos por las ofensas. Existe un infierno en el cual la lengua de los que ofenden es estirada y arada por medio de ganado, hay un infierno en el cual el corazón de los que ofenden es extraído. Y devorado por yaksas, hay un infierno en el cual el cuerpo de los que ofenden es cocinado en calderos de caldo hirviente. Hay un infierno en el cual el que ofende es obligado a abrazar un pilar de bronce caliente, hay un infierno en el cual el que ofende es seguido a todos lados por fuego. Hay un infierno en el cual hay frío y hielo. Hay un infierno en el cual hay estiércol y orina ilimitada. Hay un infierno en el cual hay garrotes voladores. Hay un infierno en el cual hay muchas lanzas ardientes. Hay un infierno en el cual uno es constantemente golpeado en el pecho y en la espalda, hay un infierno en el cual pies y manos son quemados. Hay un infierno en el cual el que ofende es envuelto y atado por serpientes de hierro, hay un infierno en el cual hay perros de hierro que corren. Y hay un infierno en el cual el que ofende es ayuntado entre burros de hierro. Oh, compasivo, tales son las retribuciones. En cada infierno hay cientos de miles de tipos de utensilios del karma, y todos están hechos de cobre, hierro, karmas. Si yo tuviera que explicar en detalle las retribuciones infernales por las ofensas realizadas, cada infierno tendría cientos de miles de tipos de sufrimientos agudos. Mucho más numerosos serán los sufrimientos en los tantos infiernos. Valiéndome del grandioso espíritu de Buda, yo he respondido a tu pregunta. Oh, compasivo, ha sido una descripción general, pues si tuviera que hablar en detalle, no podría hacerlo aún en innumerables calpas.